Si había alguna duda, ya está en marcha la próxima edición de El Conquistador. Entra en nuestra web eicb.eus barra el conquistador y pídenos una cita para participar en los castings que se van a celebrar en nuestras capitales. No pierdas la oportunidad. Y si lo prefieres, también puedes enviar tu videocasting a nuestra web. Tú puedes ser el próximo conquistador o conquistadora. Apúntate ya. Te esperamos.